¡Está lloviendo mucho y me voy a mojar! ¡Un castillo! Voy a ver a ver si hay alguien. ¿Qué es? ¡Es que está lloviendo y me voy a mojar y voy a coger mucho frío! Por favor, déjame pasar porque si no me voy a poner muy malita. ¡Un momento! ¡Toma! ¿Eh? ¡Yo quiero entrar! ¡No! ¡El castillo es mío! ¡Qué frío! ¿Qué hace? ¿Qué pasa ahora? ¡Vale, vale! ¡Un momento! ¡Toma! ¡Caen muchos ruedas y me dan miedo! ¡Esa es tu casa! Yo no sé montar esto. ¡Vamos! 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 ¡Te he venido a ayudar! ¡Te he venido a ayudar! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Hono! ¡Oh no! ¡Mi techo ya está lloviendo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Voy a pedir ayuda! ¿Qué quieres? ¡Cladio, por favor, me dejas entrar a tu casa! ¡Porque mi castillo ha venido en una agonía! ¡Y el techocho! ¡Guau! ¡Y se ha ido! ¡Y me estoy mojando! ¡Me dejas entrar, por favor! ¡No, no, no! ¡No! Esta es mi casa. ¡Oh! ¡Le voy a dejar entrar! ¡Giselle, Giselle! ¡Ven! ¡Sí! ¡Vamos, que nos bajamos! ¡Vamos! ¡Chicos, darle like y suscribiros! ¡Adiós! ¡Giselle, Giselle!